El pelotazo más arriba, más larga, aquí más suba, sube, equiparae, el cabezazo. Es el que va a tirar, va a tirar, tiró, ¡golazo! ¡Golazo! ¿De qué pa? ¿Qué dice Celso? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Celso. ¿Qué pasó? Ah, lo sorprendí, lo sorprendí. Estás cabreado conmigo. Eso era cuando él me llamaba mami, cuando hacía alguna barrabasada ahí. ¿Qué hay? ¿Cómo va la cosa? Todo bien, todo tranquilo. Aquí, bueno, ya estamos a un partido ya de terminar aquí la liga. Y, bueno, al final nos salvamos, que era el objetivo del club. Pero bueno, después de la pandemia nos fue muy mal, muy mal. Lo pudimos recuperar. Ajá. No, a muchos equipos le ha pasado eso, ¿verdad? Después de la pandemia, en todo lado de Europa, ¿verdad? Y, precisamente, una de las cosas que habíamos pensado hablar un poco era, bueno, los campeonatos ahí en Europa están terminando. Y han habido situaciones que nadie esperaba, ya sea de que equipos de mucha tradición tuvieran ese bajonazo, como el mismo Barcelona, ¿verdad? Después de la pandemia, pero también otros equipos en otras ligas se han coronado, ¿verdad? Este, como el caso de allá de Inglaterra, como fue el caso de Francia con Keylor, pero fue ahí como, fue una coronación media, este, descafeinada, ¿verdad? Sí, 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 sobre todo porque es raro ver una cosa, un campeonato y ahí es como, de igual cuando el Madrid campeonizó ahora también, es que era como, eh. Claro, claro, pero sobre todo la de Francia que fue, ¿cuál es el? Francia y México fueron los primeros países que dijeron, no, ya no se juega más y se acabó. Ah, claro, es porque Francia ni siquiera jugó. Claro, ni siquiera jugó, ¿verdad? Y había un equipo dentro de Europa que iba volando y que hubiera sido también muy, digamos, descafeinado, muy triste que les entregaran el trofeo sin completar el torneo, como fue el caso de Liverpool, ¿verdad? Después de todos estos años sin ser campeón y viendo la, 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 la coronación ayer, este, fue de ahí. A pesar de no haber gente, se veía, ¿verdad? Toda esta emoción de ellos, por más de que ya habían ganado el torneo hace como tres o cuatro fechas, ¿verdad? Pero, pero, bueno, de eso vamos a tener un, un, una persona que, que jugó, ¿verdad? El invitado de hoy, que es un, un jugador que, que jugó allá en Inglaterra, que hizo carrera en Inglaterra, que fue jugador mío, que fue entrenador suyo por un periodo corto, pero fue entrenador suyo. Sí, fue, 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 y mi primer partido, mi primera convocatoria de selección fue la despedida de él. Ah, bueno, pues imagínate, así es. Pero, bueno, este, eh, busquemos entonces a, a, a este invitado, a Pablo, ¿no? A Pablo Wanchot, que, además con Pablo tengo, tengo, ya hay un montón de historias, ¿verdad? Este, porque Pablo, este fue, eh, me acuerdo muy bien que cuando yo llego al herediano, él estaba separado del herediano, ¿verdad? Y estaba en la duda seguirse a, a, a jugar básquet, acogiéndose a una, a una beca que podía tener en Estados Unidos, en una universidad, o seguir jugando fútbol. Eh, y entonces, este, yo me, bueno, me acuerdo hoy que vi unas fotos ya del, del Eladio Rosabal Cordero, que ya lo están votando, ¿verdad? Este, yo me acuerdo muy bien de, de haberlo llamado, sentado con él en una de las graderías ahí de, de, de sombra, del, de Rosabal Cordero, y, y haber tenido esa conversación con él de, ¿sabes? O sea, por lo menos date, date, date un, un, otra oportunidad, o sea, este, y que, gracias a Dios, él tomó la decisión, eh, que a él lo sentía hacerse más tranquilo, y, y, y jugó, jugó muy bien, y de ahí, ese mismo año se fue para el Derby County, ¿verdad? Sí, sí, que, que la, 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 la historia esa de, de cómo lo ven es, es, es también de película, entonces, que podemos dejar a él también que. Claro. Que le cuente de cómo, cómo es que, cómo es que, cómo es que lo ven y eso, porque también es, va a ser un, un documental de Netflix también. O sea, para. Bueno, entonces intentemos, porque después hay otra, otra, previo a la inauguración del Mundial de Alemania, ¿verdad? En donde, este, él estaba muy inquieto y, y, y me pidió una reunión, pero bueno, esa que la, que la cuente él. Ah, bueno, bueno, okay, está bien, ¿verdad? Eh, llamémosle, entonces en. Vamos, hagámosle dos toques con Pablo, a ver. One chop. ¿Qué dice, Chope? ¿Qué, todo bien? ¿Celso? Pura vida. Mala cosa ya, en Turquía. Ve, aquí estamos, entre máscaras y aires acondicionados. Así. Sí, sí. Así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo bien, pura vida. Felicidades ya, bueno, así. No por mensaje, pero ya más por video. Pura vida, muchas gracias. Está ahí por todo el reconocimiento y todo. No, buena nota. Pura vida, muchas gracias. Más bien, estábamos aquí hablando con Celso de algunas situaciones de encuentros y hubo uno que no se pudo dar, que fue ahora cuando estuviste allá en Medellín, que intentamos, pero estabas allá acompañando a Osorio allá con ellos y no hubo el cajón para que te dieras un saltito a Cali y a ver alguna cosa de los partidos de nosotros allá, pero toda esta preparación que hemos estado hablando en varios días de estos podcasts con Celso es de quitar ese sombrero lo que seguís haciendo, ¿verdad? Porque en algún momento ya te va a tocar otra vez entrar en el ruedo y cuando uno tiene que entrar en el ruedo, tiene que estar preparado como te has ido preparando todo este tiempo, Pablo. Así es, hay que tener paciencia. Así es. Uno con toda la energía y se vuelve loco. Sí, claro, claro. Sí, papi, ya pasó a Osorio por esas etapas también de estar ahí esperando, ¿verdad? Me imagino. Sí, claro, claro. Yo vacilando yo siempre digo, ¿verdad? No sé cuál entrenador me dijo eso, Pablo. No sé si alguien te lo ha dicho también, pero que es que uno no se hace entrenador hasta que uno, no lo echen tres veces de algún lado. Dos. Un grado aún. Dos. 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 Cuando uno pueda, cuando venga un dirigente con un papelito a poner las alineaciones, que ya nos ha pasado, ¿verdad? A poner las alineaciones y uno volver a verlo así y decirle, entonces, quédate vos con el equipo y chao. Y a mí me tocó hacer eso a un árabe, Pablo, que si estuviste allá y sabía lo que es eso. Imagínese, claro, me imagino. Pero bueno, encantadísimo que estés acá, Pablo, que podamos conversar un poco con Celso, contigo, porque hay muchos temas acá sobre la meda. Y bueno, arranquemos de una vez con algo que el podcast anterior, Pablo, hablábamos con Gonzalo Cegares, ¿verdad? Que ha hecho toda una carrera en Estados Unidos y que ahora es el técnico de la U15 de Estados Unidos. Y yo le comentaba sobre la evolución que la MLS ha ido teniendo a través del tiempo, ¿verdad? Y que una de estas situaciones ha sido que varias de esas franquicias han sido tomadas por grandes corporaciones internacionales, ¿verdad? Como es el caso del New York y otros, ¿verdad? Que han sido tomadas por el City, por la gente que al final manda en el City, ¿verdad? Y que además, habiendo vos, y me acuerdo muy bien aquella vez que previo al Mundial del 2002, que hice aquella gira, que estuvimos allá, que vos me atendiste súper bien con Brenda allá en Manchester y que estuvimos con Keegan, que era tu entrenador y toda la cosa. Pero era un Manchester diferente, ¿verdad? A lo que es hoy cuando ya se incorpora a estas megas, ¿verdad? Corporaciones. Y eso ha hecho, a mí me parece, que la Premier como tal haya dado también un salto aún más cualitativo, ¿verdad? Explicarnos un poco, este, cómo, qué es lo que vos has visto de ese City de tu época, ¿verdad? Que era un grande también, pero que fue evolucionando para ser el City que es hoy bajo la Corporación de los Árabes. Sí, profe, una de las cosas, Iselso, importantes en esos países es su planificación, ¿verdad? Su mira así a mediano, largo plazo, es muy importante. Yo desde, yo ingresé al Manchester City en el 2000, en la temporada 2000-2001. Yo tomé, digamos, esa decisión y me entusiasmó muchísimo ese proyecto por eso mismo, porque ya, ya estaba como escrito, ¿verdad? A lo que iba, ¿verdad? Cuando yo llegué, el, el, nosotros, bueno, el City jugaba en el, en el Main, Main Road, en el estadio, en el estadio, en el estadio del Manchester City. Pero ya desde ahí, ya me hablaron del proyecto de, a dos años ya pasarse al, al, al actual estadio. Entonces, y ya hablaban de un nuevo, de un nuevo proyecto en cuanto al, en cuanto al campo de entrenamiento, y, o sea, ya, ya desde ahí, ya lo estaban pensando y planificando. Pasaron unos años y, y sí me tocó esa transición de ir del Main Road al estadio nuevo, ¿verdad? A la actual, y de ahí ya uno intuía los cambios que venían, ¿verdad? Con Keegan, este, con la contratación de David Seaman, posteriormente de Schmeichel, después Anelka, eh, McManaman, Robbie Fowler. Entonces ya uno veía, ¿verdad? Esos, esos aires de, 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 de cambio. Indiscutiblemente que, que seguro, seguramente del plan que ya tenían, ahí se une un, una corporación, una empresa de las que ya estábamos hablando y eso potencia, potenció al, al club. Y, y de ahí llegaron otros, ¿verdad? Ya, eh, del Manchester United se, se, se unió, creo un, esos magnates de, de Estados Unidos, los dueños de, 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 de fútbol americano, béisbol, no sé cuál. De los, de los, de los, lo siguió a Liverpool, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Entonces, de ahí lo siguió Liverpool y otros. Ahora, actualmente, creo que el, el Newcastle, yo creo que va a ser otro, no sé, árabe, que, que va a ingresar ahí con un buen. Son, 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 sauditas son esos, sí, me parece. Sí, sí, eso es como una, sí, como una cadena, ¿verdad? Que, que, que van viendo y, y, y van ingresando en, en, en esas ligas y potencia, potencia el club, por ende la, 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 la liga y hoy, pues la Premier League, bueno, desde que la Premier League, eso tiene su efecto, desde que se organizaron, ¿verdad? En el 93 creo que fue la primera premia que se jugó, ¿verdad? ¿Verdad? Llegaron a un acuerdo en separar las ligas, profesionalizar, arreglar las canchas. Entonces, eso tiene una, una, un resultado. El hecho de que primero ellos se organizaron, la hicieron fuerte y de ahí que atraen los inversionistas. Claro, claro. Sí, y atrae también, obviamente, este, jugadores y entrenadores, ¿verdad? Sí, porque, al final de cuentas, este, toda la gente involucrada, en, eh, toda la gente quiere estar donde está el top, ¿verdad? Jugadores, técnicos, entrenadores. Donde hay organización. Claro, 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 claro. Donde, este, que hay, donde hay organización. Que a veces es, 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 es tan difícil, Chope, a veces, bueno, hablando con, con Segal, sobre todo, que nos dimos también una idea de lo que es, porque ahí los, los, los americanos también, ¿verdad? Tienen esa, esa tendencia a planificar todo y realmente organizarse y, ok, de aquí a 10 años eso está hecho así y así se hace, ¿verdad? Y eso, el ejemplo de, de la Premier es, es buenísimo porque tal vez a nosotros nos cuesta un poco más la cuestión de organizarnos porque no vemos un resultado inmediato. ¿No? El resultado vendrá a, eh, es una consecuencia de la, de la buena organización, ¿no? Entonces, que a veces los resultados muy cortoplacistas no nos dejan ver todo el, el panorama que se viene, ¿verdad? Entonces, eso, por eso, eh, por eso te queríamos invitar precisamente para que nos hablaras de, de, de eso que es bastante interesante. Eh, y que yo me preguntaba más bien si en los otros equipos en los que estuviste también tenían una visión de, de estas parecidas a lo que está, a lo que está el sitio. Yo, a ver, tuve la experiencia también de, bueno, estar en, efectivamente en la MLS con el Chicago Fire. Ahí sí, sí lo vi, lo, lo vi no como propiamente del club, sino como, como toda la MLS en conjunto. Eh, tienen otro, eh, sistema, ¿verdad? O tenían otro sistema ahí muy particular de cómo manejar todos los presupuestos y, y las contrataciones de jugadores, eh, franquicia. Aunque yo creo que ahora que están flexibles, eh, se están abriendo un poquito más en cuanto a los presupuestos. Pero sí se veía más como un todo, ¿verdad? Hacia dónde iban, eh, iban despacio, pero eh, la buena letra, ¿verdad? Buen paso. Y eso es lo que los caracteriza, lo que hablaba Celso, ¿verdad? Los que caracteriza a los, los Estados Unidos. Sí, y la, 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 la cuestión allá en, en Inglaterra, Pablo, este, bueno, ha ido llegando, ¿verdad? Porque la evolución o el desarrollo del fútbol de, de cualquier país siempre, primero está claro que tiene que tener buenos jugadores, ¿verdad? Y por supuesto, los mejores jugadores que lleguen a esas ligas. Y eso va trayendo también a los entrenadores más top también, ¿verdad? Y, pero dentro de la vivencia que vos, vos allá tuviste, eh, ¿qué te, qué te, qué te dice, ¿verdad? Este hecho de que el Liverpool, después de esta cantidad de años, ¿verdad? Hayas, hayas sido campeón, ¿verdad? Es decir, vos estuviste ahí, jugaste en esa cancha, eh, veías un poco, ¿verdad? Es el, nunca caminarás solo, ¿verdad? Es decir, hay, hay, hay toda una energía ahí adentro, ¿no? Y que, o sea, ¿qué sentís ahora? A pesar de que vos sos, sos, sos azul, ¿verdad? Sos blue, pero al ver a los rojos, este, a todos nos toca, ¿no? Cuando se da estas situaciones. Ay, como dato curioso, mi hijo ayer celebró, porque mi hijo va con, se me hizo de Liverpool, no pude hacerlo del sitio. Pero, pero, este, eh, profe, y, y, y lo decía Celso, eh, consecuencia de, de, de buenas acciones que han hecho, ¿verdad? Y la paciencia que han tenido, pues los llega, llega hoy a, a culminar en, en el éxito, ¿verdad? Ya esa transformación se venía dando desde hace muchos años con, con lo de Liverpool, ¿verdad? Que, que obviamente acertaron, ¿verdad? En traer un técnico muy carismático, ¿verdad? Ahí es. Además de mucha capacidad, es carismático, es, es, o sea, está hecho para Liverpool, ¿verdad? Es correcto. Y, 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 y eso, todo eso se logró unir, ¿verdad? Lo, lo bueno que venían haciendo en cuanto a toda la estructura deportiva, eh, toda la evolución, y ya teniendo todo eso fuerte, ¿verdad? Traen un técnico de esa calidad y, y de ese carisma que, que bueno, que culminó, eh, y bueno, se, se tomó, él llegó en el 2015, ¿verdad? Uh-huh. Ya estamos en el 2020 y ya llegó su, su, su primer, su primer, este, campeonato de la premia, o sea, tuvieron paciencia también con él, creyeron en él, y ahí está. Y la, 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 y es que te pregunto esto también porque, por dos situaciones, una, eh, que es uno de los técnicos que Celso, desde que veía el dormo, siempre me decía, mi tata, ve este equipo, ¿verdad? Eh, y también que la organización los sostuvo, eh, porque ya es otro tema que después vamos a atacar, a tocar también, los sostuvo después de dos o tres finales perdidas. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Y lo tenían, lo tenían catalogado, digamos, en Europa como, como un técnico perdedor, ¿verdad? En las speciales. O sea, sí. O sea, sí, sí. O sea, sí, 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 sí. O sea, sí, 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 sí. la primera con el Bayern, cuando llega con el Borussia, después pierde con el Madrid la otra final y aún así, digamos, el tipo llega y hace una liga de no sé cuántos puntos llega el City y hace 100 y llegan a la liga o sea que en otra, digamos para la administración también gente que entiende de fútbol y entiende de procesos están metidas también en... Es un crédito muy muy grande para la administración también pero a nivel de fútbol Paulo y Celso, tal vez este porque son como como dos estilos dentro de muchos conceptos bastante diferentes, ¿verdad? Sí y por eso yo decía, es decir él logra hacer con el Dortmund ¿verdad? una versión bastante rocambolesca digámoslo así ¿verdad? Sí, 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 sí ¿verdad? Sí, profe, con eso con eso que usted está diciendo yo había escuchado una entrevista de Klopp ¿verdad? y Klopp decía en Barcelona en ese tiempo estaba Pep Guardiola en Barcelona sí, muy bonito para los que les gusta sentarse y escuchar música clásica muy bonito esto muy bien pero yo soy de rock, rock and roll y esto y lo otro entonces fue una forma de explicarlo él, sus equipos son físicamente son muy agresivos ¿verdad? en el buen sentido de la palabra vemos sus volantes con Wijnaldum con Fabinho con Henderson ¿verdad? Milner son jugadores de box to box ¿verdad? y que además de jugar bien pues pisan las dos áreas presionan Guardiola con su Manchester City ¿verdad? David Silva Gundogan De Bruyne son jugadores más técnicos ¿verdad? mucho más técnicos son dos estilos diferentes pero muy válidos y lindos de ver Chope y esa fue una identidad la que ahora tiene el City que es claramente la identidad de Guardiola ¿el City pedía por identidad histórica alguna manera de jugar o esto es después de que llega Guardiola? No ya se venía desde los principios 2000 ¿verdad? ya se veía ese estilo que querían imponer yo tuve volantes no sé si ustedes o tal vez el profe se va a acordar de Ayal Berkovich en Israel ¿verdad? un volante buenísimo este Ali Bernabia que jugó en el en el Paris Saint Germain son volantes son menuditos ¿verdad? pequeñitos muy técnicos y desde ahí ya venía pues como como esa línea de tratar bien la pelota Kevin Keegan era un entrenador que le gustaba mucho el buen trato de pelota después llevaron a Mancini después a Pellegrini estuvieron ¿verdad? que afín a lo que a lo que se quería sí la sobre todo yo creo Pablo la la incorporación es decir porque nosotros como entrenadores ¿verdad? cuando por lo menos este ya el el terreno ha sido regado ¿verdad? sembrado vos podés como ir adelantando un poco algunas cosas del trabajo en ese caso en el sitio específicamente ¿verdad? el trabajo de Pellegrini anterior a Guardiola ¿verdad? ya empezaba también o ayudó mucho me parece ¿verdad? sobre todo también con el perfil de algunos jugadores que siguen estando ahí ¿verdad? jugadores que ya Pellegrini los habías tenido o visto cuando pasó allá cuando él trabajó en España y eso para nosotros los técnicos es muy importante ¿verdad? de ahí yo creo también lo que hizo Klopp fue tremendo pero también tenía muchos de conceptos ya algunos de esos conceptos ligeramente digeridos cuando estuvo Brendan Rogers el que es el actual de Leicester ahora que estuvo muy cerca también de ganar aquella Premiers por aquel resbalón de Gerard ¿verdad? lo que es el fútbol con esos detalles pero sí efectivamente profe es parte de la planificación es parte de la identidad del club que ya está muy ya hay un ADN ¿verdad? ya hay un estilo ya hay una forma lo mismo o lo que vemos ahora con el Manchester United que le ha costado muchísimo ¿verdad? le ha costado muchísimo y tuvieron un entrenador 25 30 años y les ha costado encontrar la fórmula ese técnico que crea en los jóvenes y curiosamente ahora con Solchay que regresa que es de la escuela de Ferguson y le está dando oportunidad a los jóvenes ¿verdad? eso era del Manchester City perdón del Manchester United esa era una característica importante darle apertura a sus jóvenes y hoy lo está haciendo lo está replicando y tanto así que el asesor o la mano derecha ahí por detrás pues sigue siendo Ferguson claro ahora que decís de United me estaba aquí yo riendo solo cuando estábamos allá de que yo jugaba en el United era casa ¿no? y yo te dije Pablo hey vayamos a ver ese partido y me dice profe para mí es muy complicado al final fuimos al final fuimos y nos metieron en un palco ahí pero todo despistado claro porque y entonces se le vino a la memoria claro estaba activo y todo pero no ahí vieras que profe vieras que con eso bueno ya después ya no estaba ahí ya después iba United a ver partidos a Champions y veras que que me hicieron sentir así como si hubiesen jugado con ellos o sea ellos son muy respetuosos muy respetuosos al profesional al futbolista y la verdad que que sí son otros otro ambiente otro nivel otro nivel otra cosa yo ve y por ejemplo yo ahora estaba pensando cuando cuando ya nos aceptaste la invitación yo decía porque vos después de de Gabelo o sea después de Gabelo viene como esta etapa en la que creo que el primer jugador que sale a ser legionario creo que son vos y Mauricio Solís que se fueron al mismo tiempo ¿no? si no me equivoco y entonces digamos nosotros por ejemplo hemos ido siempre a a mercados intermedios antes de llegar a alguna buena liga ¿verdad? vos fuiste de una vez a la a la premier y fuiste ¿cómo fue ahora que hablamos de organización y todo eso fue realmente un cambio tan drástico el hecho de poder pero ¿cómo puede ser esta gente tan organizada? ¿cómo puede estar toda esta manera cuando yo toda mi vida he hecho estas cosas? sí este el cambio obviamente para bien yo yo Celso muchos tal vez no no se no se acuerdan yo jugué baloncesto ¿verdad? jugué baloncesto también y por medio del baloncesto pude tener becado a los Estados Unidos entonces en los Estados Unidos en los Estados Unidos viví y viví muchas cosas muy buenas en cuanto a en cuanto a ser profesional en cuanto a la responsabilidad en cuanto a la lucha en cuanto a entrenarse bien en cuanto a esforzarse ¿verdad? y los gringos este lo que es el baloncesto lo que es el béisbol lo que es fútbol americano bueno es es top ¿verdad? entonces todo eso ya posteriormente pasan los años y me me sale la oportunidad de ir a Inglaterra y tal vez el cambio en cuanto a a ver en en cuanto a decisión en cuanto a entrenarse en cuanto a disciplina no fue un cambio brusco ¿verdad? porque ya 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 lo había vivido eso era también algo que me caracterizaba ¿verdad? querer esforzarme querer luchar estar enfocado y cuando se me dio esa oportunidad fue como que o sea ya estoy acá ahora esto no lo voy a soltar y me iba a adaptar rápidamente a lo que a lo que fuera por más duro que que fuese y los primeros meses ahí con ese frío y esa cosa y y todo incómodo y ponerse ese montón de ropa encima porque el frío y todo y pero bueno ahí pude sobrellevar esos esos mesesitos de de transición digo meses porque realmente creo que me ayudó mucho esa la previa ¿verdad? de estar en 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 el nivel de colegio en los Estados Unidos la historia para que cuente la historia de cómo lo ven fue lo que dijimos al cómo es que se lo llevan para allá para 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 cuando llegue el visor acá a ver aquí el partido llegó 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 él vio un partido acá primero heredia un heredia que estábamos con heredia estábamos con heredia el partido era fue pucha contra la liga no contra creo que fue contra la juela sí que vos metiste un gol creo ganamos 3-1 sí 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 donde gracias a Dios ahí ahí salió todo el sí el proje me dio libertad ahí para hacer de todo ¿cuándo no? y y cómo es me salió la oportunidad pero yo me fui yo me fui a una beca a una beca a una prueba a un equipo de segunda división en ese tiempo al el QPR y pucha hice 6 goles hice 6 goles en 3 partidos y yo dije ya la hice ya estoy y no no y pues la respuesta fue negativa y todo y regresé al país pero este este Bob McNabb ¿verdad? yo a mí él fue exjugador del Arsenal y vive en los Estados Unidos y me dijo no no te voy a llevar otra vez y este que lo otro y mis amigos algunos familiares y toda la duda para ir vas a ir a hacer una prueba a la Premier ahora o sea antes fue a una segunda división ahora va a ir a una Premier o sea algunos ¿para qué va a ir? y este que el otro pero bueno no tenía nada que perder y me fui al derbi y gracias a Dios ahí sí hice dos partidos no hice goles y curiosamente ahí sí me me contrataron sí es que sí claro y usted lo sabe uno en ese tiempo piensa que solo con el gol ¿verdad? va a lograr uno pero hey vieron otras cosas que que dichosamente le tomaron la decisión sí sí los los parámetros de medición ¿verdad? entre entre entrenadores siempre es muy distinto y además en aquellos momentos tampoco este Pablo y Celso no había ¿verdad? los medios para poder ¿verdad? porque ahora un jugador que sale ya ha sido recontrachequeado ¿verdad? no solo en el video sino que equipos top como los que ustedes han estado este mandan ahí sí ya los scouts de los equipos a verlos in situ ¿verdad? o sea en el lugar ¿verdad? ya sea jugando con la selección o jugando con los equipos ya no es aquella cosa que solo veo en la pantallita y se acabó ¿no? jamás este pero inclusive hay gente como como es Monchi que es el del Sevilla que va y ve los entrenamientos también va y los va a entrenar a ver cómo es que está o sea ya todo eso está y tiene reportes de los estados que tiene claro con toda esta organización ahí por eso llegar ¿verdad? por eso el tema este que Celso te preguntaba ¿verdad? Pablo porque han habido obviamente jugadores que han ido limpiando el camino a muchos ¿verdad? y yo me acuerdo de aquella selección que estuvimos juntos yo solo te tenía voz de legionario en aquel momento ¿verdad? y posterior ya después de eso ya empezaron a salir otros y después del 2006 otros etcétera pero tomando y para llegar siempre para llegar de una vez como Celso te lo preguntaba era complicado ¿verdad? y yo me imagino ahora porque ahora ve la la locura que va a ser la Premier ¿verdad? el próximo torneo que está Guardiola Klopp ahora Bielsa ¿verdad? que 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 bueno yo me vos mejor que todos nosotros sabes lo que implica que Leeds vuelva a jugar la Premier ¿verdad? con toda la tradición que Leeds ha tenido en fútbol inglés ¿verdad? durante muchos tiempos y otros técnicos yo no creo que Pochettino se vaya a quedar sin equipo en Inglaterra por ejemplo no no va a regresar va a regresar rápido y y y y y y eso y Celso eso lo que hace pues estar en ese nivel lo que hace es 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 mejorar ¿verdad? uno uno como jugador también si uno está rodeado de 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 buenos profesionales y compitiendo con los mejores obviamente que uno va a mejorar ¿verdad? y como técnico imagínese lo que es preparar un un partido un sábado contra Bielsa viene miércoles contra Guardiola y el otro fin de semana contra el otro o sea Champions League contra Mourinho o sea eh tenés que sí o sí ¿verdad? mejorar el ambiente lindo y rico que que hemos disfrutado Celso y el profe también como como entrenador eh y y bueno este el hecho de estar eh de abrir camino como lo dice el profe bueno primero y Celso fue primero fue bueno Gabelo ya después por ahí estuvo Medford estuvo Ronald González Juan Juan Callazo que estuvo en Alemania Juan Callazo y y nos vamos encargando todos todos de 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 regar la semillita este en sus respectivas ligas para para que puedan venir otros entonces un poco actuamos un poco eh como 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 embajadores ¿verdad? con todas las distancias por supuesto el caso pero es que para el para el fútbol es que es así tal vez te te pasó también que estabas en el equipo y te decían ay ¿qué tal es este jugador? ¿este juega con usted en la selección? sí este juega no sé qué y uno puede ir ayudando también por el buen actuar de uno de que vaya el jugador de Costa Rica teniendo credibilidad eso es una cuestión importantísima ¿verdad? y sobre todo si es de una selección que eso lo sabes te ven ya con solo decir que esos de selección ya son otros ojos y creo que me parece que Costa Rica vos entraste porque tenías el porcentaje de partidos también sí en el año en Inglaterra es un poco más riguroso para entrar al fútbol inglés y también combinado también con ellos tienen como una como un sistema ahí para un jugador joven ¿verdad? como una una promesa este que tienen ciertos parámetros para para recibir ¿verdad? un extranjero pero sí tiene que haber jugado con la con la selección por lo menos cierta cantidad de partidos en el año que lo van a contratar ahí se aseguran digamos digamos que la calidad ¿verdad? del jugador y que llegue a aportar al fútbol al fútbol inglés sí eso eso que 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 decías de la de la superación del jugador del entrenador ¿no Pablo? y de estar siempre rozándose contra los mejores ¿verdad? a mí eso me ha dado mucha este a veces alguna gente intentando buscar una explicación ¿verdad? porque del por qué fue lo que pasó por ejemplo ahora en Colombia conmigo bueno vos estuviste allá ¿verdad? y viste ¿cuántas fechas viste? un par de fechas o algo así ¿verdad? y claro esa versión ¿verdad? de uno como profesional a estas a estas alturas de la carrera yo pude este tener muchas soluciones producto de que cuando estuve en Asia vos jugaste en Asia ¿verdad? tanto en Japón como también en el Golfo etcétera me tocó jugar contra Marcelo Ulipi y compañía ¿verdad? ahora en India aún en India jugaba contra entrenadores muy buenos también entonces claro eso eso usted ellos como futbolistas vos ahora como entrenador por eso yo cuando cuando veo que vos vas aquí estás allá me preguntas algunas cosas me mandas unas cosas porque es esto o sea uno cuando uno se acostumbra ¿verdad? al máximo nivel a la élite uno sabe que para poder seguir intentando mantenerse ahí tiene que estar siempre en eso que estás vos ahora ¿verdad? hay que estar en eso efectivamente y uno este lo importante como usted lo dijo es disfrutar ¿verdad? si uno tiene uno disfruta lo que hace uno está ahí todos los días viendo a ver qué hay y se mete y ve y esto y que lo investiga y eso es eso es lo que tiene que y más bueno forzosamente ahora por lo de la pandemia y todo con mucho más más metido en el tema tecnológico y viendo los webinars y todo eso pero es la única forma es la única forma de 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 mantener ahí para estar listo hay que estar listo en cualquier momento ahora este porque Celso le tocó en España le tocó toda una escuela de solo entrenadores españoles ¿verdad? y que además este las escuelas de capacitación de España es muy buena ¿verdad? tanto es así que en Inglaterra hay muchos en el entrenador español sigue siendo muy apetecido ¿verdad? pero a mí lo que me lo que me lo que me llama la atención es precisamente esta cómo han ido influyendo esos entrenadores en el jugador joven inglés ¿verdad? y lo vimos ahora en este último mundial de Rusia que vos vos estabas allá también porque es es otra generación ya y jugando a otra cosa con un técnico local pero producto de muchos este ingredientes y insumos que les va llegando a ellos ¿no? Profe con eso con eso vea en el 2008 yo inicié todas las pues las licencias saqué la licencia B en la UEFA y en en la Federación Inglesa posteriormente la A me falta por sacar la PRO ¿verdad? hay que estar activo hay que estar con equipo pero pero ya desde el 2008 Profe por todo lo que estaba haciendo España ¿verdad? los ingleses como que empezaron a estudiar y hablar ¿verdad? con los españoles con los que están haciendo y esto y lo otro había mucho análisis de ellos mucho análisis de la posición de 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 pelota ¿verdad? de poder combinar jugo inglesa caracterizado por 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 una liga físicamente muy fuerte es dura actualmente todavía lo es pero combinándolo ya ya una transformación importante ya los equipos te salen jugando ya te quieren tener la posición de pelota etcétera entonces desde el 2008 ya venían con eso y es una particularidad y lo bueno que tiene Europa es que comparten información entre sí ¿verdad? si si están los alemanes dominando en eso en equipos clubes pues se reúnen ahí en esas grandes reuniones en UEFA ¿verdad? donde comparten este información pero en ese tiempo la 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 transformación de la capacitación de entrenadores era que en Inglaterra había muy buenos entrenadores pero tal vez estrategas no ¿verdad? que enseñen el fútbol ¿verdad? había muy buenos entrenadores pero no no estrategas entonces se dedicaron mucho ¿verdad? a a eso ¿verdad? que el al que el técnico enseña el fútbol ¿verdad? que vea el fútbol y yo creo que bueno ahora se ve se está viendo en el estilo de juego se está viendo ahora con técnicos jóvenes bueno Brandon Rodgers está el de Portsmouth creo también juega muy bien Frank Lampard está Gerard todos nuevos que que bueno se están adaptando a los a los a los cambios ¿verdad? y eso se viene esa transformación también nos hablaban de que no se asusten si en ya en el fútbol inglés van a haber equipos que jueguen con en una línea de tres ¿verdad? los tres centrales van a ser los más atléticos de del equipo y algunos muchos ahí que estaban empezando decían ¿cómo? si aquí jugamos línea cuatro y este y el otro bueno no se no se sorprendan ni este ni este ni el otro y dicho y hecho ¿verdad? ya se venía hablando todo eso si nosotros nosotros cuando jugamos con Inglaterra antes del mundial de 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 Rusia este ya ya era como decir era como estar jugando realmente con con una selección digamos así es que no voy a decir latinoamericana pero digamos estaba completamente españolizado ¿verdad? o sea porque nosotros hasta nosotros mismos decían lo que es tú más juegan ¿verdad? y esa transición que llevan la llevan bien porque justamente los resultados que logran concretar durante Rusia pues está indicando que van por buen camino y ese resultado de hecho de una preparación de organización es que no hay no hay tampoco misterio por así decirlo en el plan en el plan que ellos tenían hace ocho años hace sí ocho años tienen que dar campeones en Qatar en el 22 en el 22 ese es el plan que llevan con todos estos Dele Ali todos estos jovencitos que ya los vienen preparando desde lo que hablamos ¿verdad? sí ya lograron en el 2018 quedar entre los mejores 40 sí la 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 el estilo de juego de ellos y eso yo el otro día me estaba bueno ayer ¿no? ayer ayer jugó que vos hablabas de línea 3 que el Lampard jugó con línea 3 contra el Liverpool entonces yo a veces allá me estaba atacando pero se quedaron mano a mano o sea se quedaron mano a mano contra Salah Mané y Firmino contra los tres de atrás del Chelsea ¿verdad? bueno al final salió un partidazo bueno pero usted usted hizo eso usted hizo eso contra Brasil si no me equivoco ¿no? en el 2002 claro nosotros hicimos sí sí o sea lo que pasa es que es lo que hemos hablado siempre el profe estaba súper adelantado también en el tiempo nosotros lo que pasa es que eso también Pablo vos sabes bien o sea este todos ustedes ¿verdad? estaban convencidos de eso ¿verdad? estaban convencidos de eso es más siempre cuando a mí me tocan el tema ¿verdad? y cuando nosotros nos pusimos 3 a 2 contra Brasil siempre me toca el tema de pero era para controlar más el partido y yo lo que siempre digo es pues si yo nunca les o sea era para mí muy difícil muy difícil pedirle a ustedes que regularan el partido porque ustedes eran un equipo una selección hecha para jugar a eso ¿verdad? pero profe usted usted ahora dijo algo importante que esa selección del 2002 que prácticamente era el único que estaba jugando fuera pues era yo ¿verdad? en Europa eso eso pesa mucho eso pesa mucho yo lo he dicho mucho en en entrevistas cuando hacen las comparaciones y que ustedes en el 2002 y este y el otro no es fácil ¿verdad? esta en el 2014 también muy talentosa muy buenos pero tenía la particularidad que muchos la gran mayoría jugaba ya en Europa eso es de Rose esa constantemente ellos ya saben a qué se van a enfrentar ya se han enfrentado ante los mejores en ese nivel eso pesa la gente tal vez no lo entiende ¿verdad? pero el hecho de que por ejemplo Wilmer o Paté en ese tiempo este Wright o todos esos defensores Tuma hubiese tenido ese internacional hubiese sido otra cosa pero pero bueno ese es un tema que se puede hablar más adelante pero ahora que decías lo de plantar la semilla de hecho cada generación de cada mundial ha dejado el camino marcado para los demás o sea yo rehuyo más o menos de las comparaciones porque hemos dicho aquí Comitata que cada una ha marcado el camino dentro de la evolución del jugador costavicencio o sea que esa generación del 2012 a nosotros nos enseña que podamos jugarle de tú a tú a cualquiera que es la vara no importar de quién sea después y así por cada generación después se clasifica dos veces a un mundial que es algo que no se había conseguido hasta 2014 o 2018 o sea que digamos que cada etapa de jugadores que va pasando lleva un crecimiento y bueno ya esa parte digamos que dice papi que no nos pudo frenar es que yo estaba viendo el partido y decía no, que nos va a frenar pero le déle para adelante después del partido creo que quedó el mejor partido del mundial me parece sí, sí, sí sí, uno de los mejores partidos pero Pablo ahí Celso Celso tenía una pregunta porque estábamos hablando antes de que entraras vos este bueno de aquella conversación que habíamos tenido en las gradas de Rosabal Cordero cuando vos estabas en esa disruntiva y volverte a Estados Unidos a jugar básqueto o quedarte jugando fútbol con Herediano ¿verdad? sí 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 ¿verdad? sí no y y y y previo a eso también profe yo no sé si usted bueno obviamente sí 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 se va a acordar a mí en Heredia me habían dejado transferible yo había tenido problemas ahí con el técnico anterior y que esto y que lo otro dejó un informe no sé yo estaba pero nublado ¿verdad? o me iba para el Zapriza o me iba para la Liga alguno de los dos estaba decidido a irme y ya cuando llegó el el profe y me habló y que me tenían los planes y todo y me convenció me convenció de 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 quedarme pero si no hubiese sido por por el profe yo yo este la historia hubiese sido diferente en cuanto a equipos acá y hubo otra conversación previa al mundial de 2006 con tal que sea el sueldo se la sabía ah por nublado también ah sí no 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 sé pues fue fue aprendizaje también porque ya yo no quería no quería seguir en la preparación era verdad para estamos en Europa ya yo creo que no fue un partido que no no me puso ¿cuál fue? profe no sé si fue el de el de Ucrania y tuve la conversación con el profe y y que vaya ya no no quería seguir en ese quería volverme no pero pero además además había otra cosa Pablo que vos como entrenador ahora lo sabes muy bien o sea había que que uno tiene que siempre que encontrar maneras verdad de de picar a los jugadores ¿no? me veía que muy 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 confiado ahí claro porque estaba Álvaro ¿no? estaba Álvaro Saborío estaba empezando ¿verdad? Álvaro ahí empujando empujando fuerte y y en un partido este yo no te puse a propósito y eso ya te creó la la duda me movió me movió de la zona ahí de confort claro claro gracias a Dios este este se tomó la decisión y jugaste contra Alemania metiste a los dos goles y después de ahí otra vez de ahí me pude extender un poquitito ahí unos dos añitos más no decir otra cosa que decimos nosotros en la pero sí es clave esa esa conversación este y y aprendizaje y cierto que uno ahora uno como técnico ahora ve lo ve con otros ojos y y uno vuelve a ver atrás y de de todo lo que se habló y y la forma en que en que sí me me sacó de esa zona de confort para para lograr otra vez verdad luchar y entrenarme con con más fuerza obviamente uno ya con esa experiencia ese bagaje ya del 2006 un jugador que que ya tenía años de jugar en en el fútbol europeo a veces tiende uno y necesita uno este tipo de de situación verdad para uno volver reinventarse y uno seguir con fuerza en la carrera sí y eso y eso a veces Chope y eso viene hasta después verdad o sea uno después piensa las cosas y dice ah este hizo esto por esto sí uno está en el momento uno está en el momento y dice pero qué le pasa este maestro está en el modo futbolista egoísta exactamente exactamente claro sí bueno y porque ajá diga no 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 y es que además este lo que hablábamos aquel otro en aquel otro podcast con 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 Diego Forlán verdad Pablo que es que además ustedes como delanteros verdad y siempre piensan diferente o sea siempre piensan para ustedes verdad porque ustedes son los que los que tienen que meter los goles se supone verdad y entonces la cabeza es totalmente diferente y me imagino que para vos ahora como técnico también verdad este te cuesta algunas veces este salir verdad de de cómo hubiera definido yo esa jugada esa esa frustración ahí en la o impotencia a veces en la banca y uno pero cómo 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 hacer eso pero bueno yo siempre he dicho que uno uno es mejor jugador cuando está en la gradería o en la casa verdad porque todo lo hubiese hecho mejor así es claro uno dice yo lo hubiera hecho de esta forma pero bueno si son perspectivas diferentes y ahora como entrenador pues uno tratando también de guiar a los muchachos y decir anticiparlos y decirles no mira y uno por dentro mira yo si yo me comportaba así pero no tienes que ir por este lado y lo mismo me imagino de ahí profe con toda la experiencia y eso era lo que nos transmitía a nosotros mira Pablo y ahora que dijiste gradería porque lo comentábamos con Celso este que es que porque para mí hoy cuando vi la foto en el periódico en uno de los periódicos este me causó digamos así me trajo muchos recuerdos que te voy a decir a vos que naciste ahí verdad o sea con ya el Elayo Rosal Cordero ya siendo verdad que 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 te mueve eso hasta por fin es que desde que estaba desde que tenía como como 13 años estoy viendo a la marcheta ahí para hacer un nuevo estadio no este bueno bueno para el club este y para para el país también verdad yo creo que se lo se lo merece el el club la afición es uno de los clubes grandes de nuestro país con una historia muy rica y que tengan la oportunidad de mejorar verdad sus instalaciones yo creo que eso es es de aplaudir no es fácil verdad no es fácil pero bueno ya ya iniciaron y que bueno eso es lo que me viene a la mente desde los 13 años esperando que que arreglen el estadio claro pero pero aparte bueno es que han habido ahora Heredia dando ese paso no o sea construir un estadio como se lo merece a la juela con el centro de entrenamiento que han hecho allá es decir ahí algo está pasando creo que Zaprisa Zaprisa también ya tomó la decisión y va a ser un campo de entrenamiento entonces eso claro claro y en una zona mucho más cercana a Zaprisa o sea porque creo que es por la zona esa del barrio Socorro esos lados de ahí está como a dos kilómetros y sin dejar de lado por ejemplo de los esfuerzos que ha hecho Santos con cambiar la cancha pero se le don ahora también entonces ahí va digamos pasito pasito a pasito pero bueno ahí se va sí con los recursos que hay que sabemos bien verdad como dice papi y aún así seguimos compitiendo si aún así a nivel internacional seguimos compitiendo y sí sí Celso porque lo más importante es el 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 recurso humano verdad este lo tenemos hay mucho talento hay muy muy buenos profesionales también entrenadores preparadores físicos médicos medicina deportiva y y el talento existe en todo el país es es lo que hablamos organizarnos un poco mejor planificar verdad a largo plazo y de esa forma van a ir va a ir llegando la la inversión o las empresas se van a se van a preocupar más por estar dentro de una muy buena organización yo creo que es eso pero nosotros vamos a seguir compitiendo y hemos competido porque tenemos el talento verdad simplemente es es darle forma a un todo para tomar más fuerza claro pues Pablo este agradecerte verdad el el tiempo desearte todo el éxito posible y que estés muy pronto en la cancha que es lo que a todos nos gusta y por supuesto como lo dijiste al comienzo verdad yo entiendo perfectamente que estás como dicen los futbolistas en putita de pie pero ojalá que tu tu propio tu próximo proyecto te te llene verdad y que estés a gusto porque eso es muy importante no no muchas gracias a ustedes y los felicito por la por la iniciativa yo creo que que es muy lindo y se ve la unión que tienen entre ustedes y toda su familia es un es un ejemplo no solo no solo en la parte deportiva profesional sino como como persona y eso es es un motivo de 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 inspiración para para todos nosotros así que todo el mayor de los éxitos Celso también no es fácil estar tanto tiempo verdad en 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 el exterior en en el fútbol europeo y y bueno que 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 siga con esa bendición y y esas ganas para seguir superándose no muchas gracias Chope pura vida y y tratamos de seguir los pasos que nos han dejado bien encaminados y alguna vez ahí que estuvimos ahí que le tuve duro con usted ya usted sabe cómo es la cosa ya se va ya 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 y lo fue así que no es problema buena nota un abrazo Pablo, saludos a la familia hasta luego hasta luego como se va a esa hora papi tenemos que hacer el podcast más largo a mi me agradó primero me tomó de sorpresa cuando recibo un mensaje en el whatsapp de Pablo diciendo profe estoy aquí en Medellín cuando cuál es el calendario de ustedes para ver cómo hacemos verdad y me me dio mucho mucho placer saber de que que él se sigue moviendo verdad porque bueno él tiene una relación muy cercana con Juan Carlos Osorio que lo invitó allá a seguir allá dos o tres semanas al Atlético Nacional pero me agradó muchísimo no lo pude ver porque el calendario no nos empataba pero pero es uno que el otro día hubo un congreso un seminario unas charlas generada precisamente por técnicos españoles Caranca y otra gente en donde hicieron un seminario muy grande con muchos técnicos españoles y Pablo fue el que llegó y me dijo profe ya vio este congreso que va a haber no se que y yo le dije si vos te vas a meter si me voy a meter este veo la charla de fulano es decir siempre siempre está ahí y ya le va a tocar y la próxima que le toque este que le salga las cosas bien bien para ya tener continuidad y no estar tanto tiempo parado porque si a uno ya a estas alturas cuando hay mucho tiempo parado ya uno se inquieta ahora imagínese cuando ellos que están comenzando y usted ha tenido técnicos nuevos y veteranos y sabe muy bien de lo que de lo que le estoy hablando si si totalmente en las dos en las dos situaciones unos que tienen que vienen con rodaje y otros que no pero lo importante fue lo que usted le dijo al final eso que sea que algo que le llene y que le dé que le haga ilusión también pura vida chero pa pasela bien entonces verdad ustedes ah bueno terminan ahora este fin de semana y ya acabamos acabamos pura vida pues entonces nos hablamos la otra semana quien sabe donde vaya a estar usted pero nos hablamos la otra semana un buen pa está bien ok chao buena cena ahí para ustedes chao pa un abrazo chao adiós chao chau etc chau 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 Gracias por ver el video